hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal señores y señores estoy más que seguro que ya han visto este vídeo una y otra y otra vez y muy probablemente ya sepan cuáles son pues bastantes de las características que va a traer esta nueva actualización llamada en este vídeo muy probablemente solamente voy a platicar sobre mi opinión al respecto de esta actualización obviamente en este vídeo de fondo vamos a estar viendo el tema de pues de esta charla no que son las islas que son temas que obviamente vamos a platicar y posterior a este vídeo vamos a ver el recorrido que hice por todas las islas del pues de esta nueva nueva actualización no me quería quedar atrás quería checar cómo iba a ser este tema en el servidor de pruebas obviamente este vídeo posterior a esta charla está grabada desde pues mi computadora que no es muy buena y que realmente van a ver bastantes lagazos pero quería que lo vieran de la manera aún más pues de lo mejor posible por así decirlo no sin embargo vamos a empezar a platicar al respecto de muy probablemente vais a estar escuchando el audio del vídeo muy bajito para que puedas escuchar más lo que te voy a platicar no precisamente quiero que estés enfocado en el vídeo que lo estés viendo pero sí que lo escuches así que tal vez no sé si ya lo haya pues decidido poner como un podcast pero este si no pues obviamente va a ser como un vídeo normal ya decidirás tú si quieres ver el vídeo yo te recomiendo que al final de esta charla lo cheques o lo veas pues porque le di como que toda la vuelta al contorno de todas las islas para que la vean las vean más a detalle obviamente también van a ver ahí los precios y los bonos que van a estar en las ciudades porque realmente va a estar un tanto loco pero vamos a empezar a platicar al respecto de esta nueva actualización que llega el 16 de octubre a albion online primordialmente en la página de albion online cuando buscamos esta noticia nos dice que el 16 de octubre llega esta tan esperada actualización de contenido al juego esta actualización trae un montón de criaturas fantásticas albion y que le da a los jugadores el poder de aprovechar esta magia primitiva por sí mismos una nueva línea de armas las armas cambia formas y es con lo primero que vamos a platicar o del primer tema que vamos a tomar en cuenta estas armas cambia formas están total y completamente rotas considero que va a ser muy difícil llegar al menos al crafteo llegarlas o al tenerlas hasta el 100 del 100 por así decirlo el tema de encontrar pues vaya el tema de la utilización de estas de estas armas obviamente hasta desde el tier 3 hasta el tier 8 y pues vaya obviamente van a ir como evolucionando dependiendo el tier que tengas algo sí que hay que tomar en cuenta es que tienen una una característica muy muy llamativa las cuales a partir del tier 3 tienen un aspecto muy diferente a las de los tiers posteriores del tier 3 4 5 6 7 y 8 siendo el 8 creo que el aspecto del arma más bonita o mejor dicho pues ya terminada se ve todavía mucho mejor no entonces este la verdad es que están bastante rotas yo sé que ya han visto contenido al respecto sin embargo si creo y quiero hablarles sinceramente es que están sumamente rotas no sé yo creo que todo el mundo va a estar jugando con estas armas este no sé va a estar sumamente loco va a estar muy roto va a estar muy muy todo el mundo va a traer estas armas no si hay que tomar en cuenta obviamente se ponen unos combos súper chidos este obviamente por ser una unas armas nuevas que llegan al juego este pues todo el mundo las va a querer tener van a estar sumamente caras pero para obtenerlas hay que tener en cuenta otras cositas no entonces este pues ahora sí que estas armas muy probablemente las vamos a ver en composiciones como zvz esta guerra de pues obviamente garraf acciones no este tal vez en el gan que o porque en alguno de los parches o en el último parche que han subido ahí se habla al respecto de que vaya ya tocando el tema de las armas legendarias va a haber ahí como un pequeño bufo a todas las armas sin embargo si va a haber un pequeño desequilibrio ahí en la cuestión de la valla zona negra el número de personas que van a atacarse entre sí no quiero decir que es como un un tremendo bufo a las personas gankers no pero pero si hay que tenerlo en cuenta no lo posterior a lo que hablan es al rastreo y el rastreo es un tema muy aparte porque bueno ni tan aparte porque ya lo estuve checando en el servidor de pruebas obviamente te vas a zona negra en el servidor de pruebas y encuentras una cantidad absolutamente abrupta de huellitas o de rastros de los diferentes animales épicos o no sé cómo llamarlos o estas bestias que van a estar en todo el mapa este y aquí vamos a tocar en el tema de qué es lo que yo ocupo para el rastreo y estos kits de rastreo déjame decirte que no no es como que sea un un mapa porque ya ven que los mapas cuando los usamos desaparecen al momento de usarlos y en este caso el kit de rastreo yo creí que iba a ser igual que ibas a poder ibas a usar ese kit de rastreo y se desaparecía y vas a obtener ahí el tema del rastro y demás no obviamente tomando en cuenta que te dan cierta cantidad de tiempo para que logres ese rastreo pero no es así se vaya conforme lo vayas usando obviamente va a ir desgastándose como el resto del equipamiento de las armas de todo no de las herramientas entonces este este kit se puede este reparar como el resto de los ítems entonces te da la opción de que de que vayas haciendo rastreos obviamente desde el tier 3 hasta el tier 8 debe ver una diferencia si es que va a ser un kit que se puede reparar el tema con el kit de rastreo es que amplía tuvo rango de visión al tema de rastreo déjame decirte que cuando yo utilicé por primera vez el kit en el en el servidor de pruebas me apareció un rastro y ese rastro me llevó a como a un circulito como cuando como cuando vas a hacer una dungeon así como te marca en el mapa el circulito del rastro y luego me mandó otro mapa y fue donde encontrar la bestia que en ese caso era un oso pero después de que no pude derribarlo a la primera este me mandó a otros mapas y ya fue como muy tardado en buscar el rastro para encontrar a esa bestia tomar en cuenta que no vas a ser el único que lo va a poder ver o el único persona que la va a poder atacar o hacer este rastreo y te puedas encontrar con otras personas que estén buscando el mismo objetivo y vas a tener que luchar contra ellos no este pero si está como un tanto un tanto complejo obviamente ya leyendo un poquillo más estar al pendiente de los del tema de toda esta mega actualización que se viene obviamente por el hecho de que es un servidor de pruebas y que porque quieren que la gente lo pruebe obviamente por eso es y el ver qué tanto va a pegar o qué tanto te puedas familiarizar o creo que es lo que opinamos todos los jugadores al respecto de si dijeron que cuando ya salga la al al juego en la fecha 16 de octubre va a ser más complejo y el loot que dan es siempre como esos polvitos en vez de como la garra o en la parte del animal que te va a servir para otras cosas en este caso ya tomando en cuenta y uniendo cosas el rastreo tiene dos opciones o que te den un polvito o que te den un una pieza una parte de ese animal que es como la garra o la pata o así no y esa pieza te va a ayudar o sirve para el crafteo de las armas cambiaformas y la que se pudiera tomar en cuenta como la arma de caminos abaloneanos por así decirlo que es el águila te pide dos objetos entonces es total y completamente más complejo el hecho de del crafteo porque porque el el dropeo de estas piezas o de estas de estos artefactos es muy muy bajo entonces obviamente cuando salga esto al juego al juego este al juego literal va todo mundo lo va a estar haciendo obviamente las personas que se dedican al tema de la recolección van a estar al full obviamente yo quiero ser uno de ellos y voy a estar haciendo rastreos y rastreos y rastros y obviamente voy a estar trayendo mi opinión al respecto sin embargo el hecho de que sea una posibilidad tan baja de que drop en estos artefactos obviamente va a ser que las armas cambiaformas sean raras y obviamente va a ser que estén suma sumamente caras el otro apartado el otro drop que te dan son como estos polvos y estos polvos se pueden utilizar ahora el tema de las pociones el tema de las pociones está sumamente loco pero súper mega loco porque todos estos objetos o todos incluso estos objetos creo que también se pueden utilizar para hacer pociones y hay una cantidad de pociones ahí que vaya están súper rotas porque porque ahora las pociones te van a dar la opción de por ejemplo el tema de la chaqueta de vándalo no la chaqueta de mercenario te da la opción de que activas el buffo de recuperar sangre y metes disparos y te regenera sangre entonces hay una posición que va a ser algo parecido entonces está como muy loco obviamente abre el mundo y abre abre una cantidad de posibilidades bastante grandes pero tomando en cuenta también que tal vez sean muy caras por el la cantidad tan baja de drops que te está dando el rastreo y también tomar en cuenta que el pues vaya el tema de de donde se craftean por así decirlo las pociones es brasilian y el hecho de estar haciendo rastreos yendo a brasilian de brasilian buscar la manera de regresar al royal para que se puedan vender obviamente ahí también va a influir mucho en el tema del coste quiero pensar que van a ser muy muy caras y las personas que tengan un un top un craft el crafteo sumamente alto pues es de tenerse a consideración ahora bien este qué sigue después de todo esto pues los objetos o las armas legendarias las armas legendarias es un tema muy aparte porque y creo que en este momento todo mundo va a querer tener armas legendarias y todo mundo se va a voltear a ver este nuevo tema que son las armas legendarias y mucho más en cuenta que las armas cambia formas van a poder hacerse legendarias todo mundo va a voltear a ver eso desafortunado obviamente hay temitas donde por ejemplo para subgradear y darles estas estos bufos o estos poder hacer hay combinaciones que hagan única tu arma tomando en cuenta que solamente las armas 4.4 se van a poder despertar o hacerse legendarias y que no las vas a poder vender el tema el tema es que se va a abrir una posibilidad de mercado muy muy distinta a la que estamos habitualmente familiarizados porque porque ahora estas armas no se pueden vender en el mercado pero si se pueden tradear entre jugadores y eso va a abrir una cantidad un mercado diferente el mercado en el que ya no ya yo voy a decidir en cuando te la voy a vender y si quieres y no quédate sin arma no y si creo y considero que el tema de los materiales 4.4 va a escasear y va a subir de precio y va a estar sumamente loco este ahora bien cómo es que se va a poder darle poder a estas armas en primera te van a pedir dinero en segunda te van a pedir como una cierta fama y esa fama la puedes obtener derribando mobs conforme tú vayas subiendo de nivel las diferentes ramas en especialmente cuando desbloqueas este apartado de despertar el arma te dan la opción de pagar con dinero y también con puntos por así decirlo de upgrade por así decirlo este te dan la posibilidad de desbloquear un apartado que puede ser yo que sé más vida más resistencia más rango más cosas que te den un favor o que le den una diferencia en al respecto de las demás este a tu arma posteriormente que ya le des que pagues este dinero y que pagues con esta fama te van a dar después de ciertos upgrades te van a dar el apartado al siguiente al siguiente buffo que pueda hacer yo que sé más resistencia que te dé más velocidad este y ya seleccionas no y vuelves a dar otros upgrades con más dinero y con más fama que vas a ir recolectando de forma pv a desbloquear otros no este el tema es que conforme vayas subiendo de nivel va a ser cada vez más caro este y obviamente va a llegar un momento en el que va a ser tan caro poder darle más poder a una arma que mucho mucho dinero y mucha plata de los jugadores se va a ir ahí no mucha apartado chido por ellos porque pues el premium está loco está caro no pero ahora lo más caro va a ser subir estas armas no obviamente las personas que se dediquen a ser pvp en mist y demás obviamente lo van a aprovechar no van a querer ahí upgradear y pegarle y darle ahí con todo a esas armas para subirlo y más si son 8.4 que se van a poder volver prácticamente invencibles entonces con la combinación adecuada de equipamientos va a ser muy complejo y muy complicado vaya redunde va a ser muy difícil el poder hacer contenido y sobre todo para aquellos que son farmers ahora en adelante todos los que somos farmers vamos a ser las vamos a ser los los las personas favoritas para todos los que son gankers en mi opinión yo se los digo así en mi opinión es lo que yo considero otra cosita tomar en cuenta de ello es que si te dan la opción de desencantar esa arma o sea de quitarles ese aspecto de ser despertado y obviamente pues toda la gente por ejemplo si tú mataste o derribaste a alguien que que tenía una arma encantada o una arma despertada y que le metieron mucho dinero y que yo que sé tú lo tú dices sabes que a mí me interesa el bar o a mí no me interesa si te la quité yo la quiero vender la desencanta si la vendes y pues obviamente todo el bar o que o todo el dinero que alguien ya le invirtió esa arma se va a perder no entonces pues allí pues no sé no sé o sea considero que pues que es una manera de sacar dinero de ahí no o sea por el tema de que si es lo que está buscando alguien online pues chido por ellos no al final del día es el objetivo que querían este va a estar va a estar sumamente complejo el tema y uno de los temas que hay que tomar en cuenta es que estas armas sólo se van a poder usar dependiendo del tier en la zona a qué me refiero a que si son de tier 4 las vas a poder subir de nivel siempre y cuando derribes mobs en zona de tier 4 no sé si en zona de tier 5 no estoy muy seguro las de tier 5 en mapas de tier 5 con las de tier 6 en mapas de tier 6 en tier 8 y así con sucesivamente a comer a que vamos con todo esto en que estas armas este ya cuando sean contenido del tier 6 en adelante donde ya puedes perder todo esto cuando te derriben si es de tomar en cuenta al cuánto le vas a invertir o cuánto estás dispuesto a invertir en una arma que puedas perder para poder seguir subiendo de nivel entonces ahí hay como que pues no sé tomar en cuenta esa situación o ese aspecto y que cada quien decida cuánto está dispuesto a pagar oa desembolsar para invertir en un arma que de por sí ya te salió cara porque es 4.4 para poder subirle un poco más el nivel siempre y cuando te arriesgues a que te derriben y pierdas todo obviamente estas armas como ya dijeron en charlas anteriores te pueden derribar y probablemente tú las obtengas o probablemente se vayan como a ese apartado de zona negra o a ese banco de albion online donde van a aparecer luego en cofres ya que sea en dungeons o en los cofrecitos que aparecen en las ciudades que luego todo el mundo se anda peleando por abrirlos y obtener el loot otro apartado que hay que tomar en cuenta es el tema de las mazmorras las mazmorras dijeron que ya les van a dar un nuevo diseño que les van a dar un bufo para que alguna que otra salga con muchas cosas quiero pensar que esto va unado al tema de las armas legendarias donde esas pocas que tengan un bufo en el loot haya una ligera posibilidad de que te aparezcan estas armas pues legendarias no sé cómo va a estar el tema o ya con el simple hecho de que le hayan dado un diseño y que suban el drop de loot va a estar suculento la verdad es que yo creo que mucha gente va a buscar este apartado también le van a dar una mejora adicional a los a los caminos si no me equivoco este vaya es que aquí hay varias cosas bueno es más creo que le van a dar en la torre a las hcs con tal de que de que todo mundo no haga tanto varo o tanto dinero en el juego creo que ahorita lo que están enfocados es en sacar el dinero de albion online otra de las cositas que hay que tomar en cuenta es también que cada vez que te derriben te van a cada vez que te derriben te va a te van a en la pantalla te va a spawnear una imagen donde diga te derribaron con y te dieron yo que se destunearon te metieron un veneno este y ahí te va a desglosar las personas que te dieron en la torre y con qué y qué cosas te dieron en la torre entonces o con cuáles cosas te derribaron para que tú más o menos ahí te des cuenta de qué composición utilizaron en contra tuya para que tú también ahí vayas aprendiendo y vayas este previniendo posteriormente esta situación no bien por eso por el tema de ese lado porque va a ayudar a muchos de los jugadores a tener una como en cierto en cierta manera una educación dentro del juego para el juego por así decirlo sin embargo hay otro tema que hay que tomar en cuenta que yo considero que es también está chido y hay que pues no sé si tan pero sí creo que está chido es el tema de las islas ahora las islas como ya vimos a lo largo del vídeo que era principalmente lo que se está tratando este o más bien lo que están viendo es este nuevo rediseño a las islas que se agradece bastante porque yo la verdad que está como un tanto aburrido de ver siempre el mismo diseño de las islas fueras a donde fueras si está chido más por todas las cositas particulares que tiene cada bioma el tema ahora es el cómo vamos a cultivar ahora todos todos los terrenos de las islas se pueden utilizar para poner cultivos o también probablemente también para este crianza de animales ya sea el tema de las vacas de los gansos de este de las ovejas o posteriormente para obtener leche huevos y demás no al final del vídeo van a ustedes poder ver yo creo que ahí se las voy a voy a estar como que narrando celoso voy a decir saben que aquí llegamos a este apartado vamos a hablarlo no el tema es que ahora vamos a tener que ser como más minuciosos y vamos a tener que ser muy administrados en la cuestión de qué es lo que quiero ser o qué es lo que quiero hacer con las islas yo creo que en este momento hay que tomar en cuenta qué niveles o a qué le dimos prioridad en todo este tiempo hasta esta actualización al tema de las islas a qué te dedicaste a subir las zanahorias te dedicaste a hacer yo que sé leche te dedicaste a las calabazas te dedicaste a las coles te dedicaste a los rábanos o a los nabos como lo quieras ver este te dedicaste al trigo o te dedicaste a hacer pan o te dedicaste a qué comidas te dedicaste y primordialmente a qué comidas te dedicaste porque porque de ahí vas a vas a tomar tus ahora vas a tener que tomar la decisión de comenzar a subir esas esa rama que te lleve a esa comida por ejemplo la comida de tier 8 que son los guisados o los guisos los guisos que necesitan necesitan calabaza necesitan carne y si no me equivoco necesitan leche si no me equivoco si mal no recuerdo entonces ahí como tu objetivo principal es hacer ese guiso ahora te vas a dedicar a obviamente hacer calabazas hacer vacas para luego sacrificarlas y tener carne de tier 8 entonces ahora debemos tomar en cuenta qué es lo que debo hacer o qué ciudades me conviene tener estos animales o qué 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 pues vaya el tema de dónde me voy a tener este objetivo de puede sacarle mayor rendimiento esto no quiere decir que en cualquier otra ciudad pueda seguir plantando estas estos pues estas calabazas por así decirlo no o estos o estas verduras no sé si llamarlo verduras o esta agricultura que quieras tomar no o quieras hacer pero si va a convenir mucho el decir bueno si yo sé que las calabazas se van a dar mejor en limhurs mejor me voy a limhurs porque voy a obtener una mayor cantidad por este 10% más que te van a dar en cada ciudad ahora bien ahora lo que estamos viendo es la cantidad que estamos pagando por cada isla al menos a lo que yo vi y lo que estuve viendo y lo que están viendo en este momento es que el primer update de la primera isla adicional que vas a poder obtener para tu personaje principal es de un millón el segundo sube a dos millones y medio el tercero creo que es a tres millones y medio luego cuatro millones y medio luego seis y el final seis millones y al final creo que son ocho entonces ya sumándolo ahí ya ustedes sacarán sus cuentas y se podrán dar cuenta cuánto vamos a tener que pagar por cada isla si la queremos a tope o sea al desbloqueada al 100 de 100 ya cada quien tomará sus decisiones de qué es lo que quieren para pues cada uno de ustedes no entonces en este momento vamos a ver el tema de las ciudades o sea más bien de los bufos o de este porcentaje de refinamiento si es que lo queremos ver de esta manera en cuestionar las islas al tema de la de el ser más bien de cultivar y vamos a ver los porcentajes que vamos a tener por ciudad primero vamos a ver el último great de la isla personal para que vean son ocho millones del último obviamente aquí pues nos pesa pagarlo porque tenemos dinero infinito en el juego porque entonces vamos a comenzar con forestry y aquí vamos a ver este temita ya nada más aquí los huevos de gallina un 10 por ciento los rábanos un 10 por ciento la leche de oveja un 10 por ciento y este tema de las hierbas a mí no me interesa y ahí va está el 10 por ciento no obviamente bajito vamos a ver el bono de 40 por ciento del refinamiento pero si se fijan abajo tenemos carne de pollo un 10 por ciento y carne de carnero un 10 por ciento por venir a sacrificar tus reces sobre tus animales a esta ciudad no ahora nos venimos a deathford en deathford tenemos que es ahí también una hierba las coles y gordo lobo de fuego el tema de obviamente la minería la carne de cerdo que es como el temita y ahí obviamente también te va a tener como en estos días que tenemos un update o un bufo en el tema del apartado de actividades un 10 por ciento en todas las ciudades a las coles oa las carnes y así no entonces también tomarlo en cuenta aquí en marlok a ver en marlok que creo que es de los más feitos tenemos ahí el trigo las patatas y obviamente el tema de la piel la leche de vaca y la carne de ternera así si de ternera y ahí tomarlo en cuenta no ahora nos venimos al señor brito y en brito nos encontramos con los frijoles la leche de cabra y el gordo lobo de bueno ahí también es un tema de el bueno vean ahí también lo del maíz y la carne de cabra debemos tomar en cuenta que yo las verdad lo de las hierbas lo voy a dejar a un lado no ahí se los pongo para que ustedes lo tomen en cuenta y creo que esta es la mejor de todas el infurse están las zanahorias este tema de las hierbas los huevos y la calabaza y también la carne de ganso el tema de las calabazas yo considero que es muy bueno porque es de los cultivos que más dejan al bueno al menos en mi opinión y pues obviamente aquí en carlion estas tres este hierbitas que la verdad es que a mí no pues no me llama la atención si ustedes lo quieren tomar en cuenta adelante es un 10 por ciento adicional en el cultivo de estas hierbas yo la verdad ya no quiero hacer más largo el vídeo y obviamente te agradezco mucho porque hayas llegado hasta acá quiero agradecer a todos en especial porque ya estamos a puntico bueno no a puntico ya sobrepasamos los cuatro mil ya somos cuatro mil cien y tantas personas en el canal así que muchas pero muchas gracias por el apoyo por estar por compartir por dejar un comentario por por likes por todo muchas gracias de verdad obviamente estaré trayendo más contenido al respecto estoy un poquito desaparecido pero la verdad es que me tenía como muy intrigado este tema del nuevo albio online entonces no me largo más muchas gracias saben que abajito están los links y yo soy jj y nos vemos en un siguiente vídeo chao